Desplaza muy despacio A lo mejor de la cámara de video Y no crees que Lorena Es la que es capaz A la cerca ¿Le está accióniendo el son usted o qué? Es la muy bonita Jaja Ahí la vuelve a coger Acércela ¿Tienes que...? Ah, no, el mercado hay que terminar aquí No, no, no lo está poniendo ahí Sí, pero no aquí ¿Aquí es que no escucha? ¿Qué carasón? Está mamado Ahí lo presenta Ahí, ahí Tiene que coger la primera vez ¿Está capaz de tener aquí los niños? ¿Está aquí ahí? Pero yo veo a ver ya está a modo Pero, ay no Aquí sí se ve Venga, doña Marta Mirenla ¡Gracias! Gracias. Gracias.